Bien, nosotros seguimos con Lía acá para que nos cuente qué días van a estar en la Hugo Balso y los horarios. Dale, es del 14 al 22 de septiembre a las 3 y a las 5 de la tarde en la sala Hugo Balso del Sodre. Ya están las entradas a la venta, hay descuentos con entradas anticipadas, entonces apúrense. Y hay otros descuentos también, si nos siguen en Facebook o en Instagram Opa Payasos, ahí se van a enterar de todo, va a haber sorteos y etc. ¿Cuántos personajes va a haber en escena? Es Pedro y son cuatro alebrijes. Si una alebrija y Pedro ya hacen este lío, imagínate. No, y hay acróbatas aéreos, va a haber tela, va a haber cuerda, hay contorsionismo, hay acrobacia de dúo, o sea, es una obra bien interesante de ver visualmente también. Los vestuarios que son elaborados a mano. ¿Los vestuarios son hechos en Uruguay? Son hechos en Uruguay, a mano, por artesanos muy hermosos, gente que trabaja también para el ballet, le metimos mucho pienso en la estética, que es algo que nos gusta mucho también pensar a la hora de contar una historia también. Lía, y algo que me comentabas hace un ratito, es que más allá de que este va a ser el estreno de las vacaciones de septiembre, ustedes tuvieron la posibilidad también de tener dos funciones en el cerro donde tantearon un poco qué es lo que les gusta a los chicos, con qué se cuelgan más. Sí, por suerte con este proyecto ganamos fortalecimiento de la intendencia, entonces hicimos unas funciones en el cerro para escuelas, lo cual fue medio rock and roll porque imaginate muchos niños de escuelas juntos. No, y fue increíble ver, porque nosotros venimos trabajando desde febrero y ya conocemos a los alebrijes, pero ver la reacción de los niños cuando aparecen, trabajamos mucho con efectos de luces y cuando aparecen los alebrijes era como una cosa de otro planeta. Fue muy lindo ver qué sucedía con los niños, que es para lo que está hecho esto. Bueno chicos, les recordamos a todos que del 14 de septiembre al 22 de septiembre, doble función a las 15 y 17 horas, alebrije, bienvenidos al bosque. Acá lo tenemos aún, imagínense lo que van a ser cuatro, así que los esperamos. Sí, vengan, los estamos esperando. Queda la invitación hecha, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora sí seguimos con ustedes. Gracias también. Impegable también, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí seguimos con...